¡Súper, súper! Vamos a ver… Patricio si lo saca adelante o qué. Por ahora, encuentra a los dos jugadores. Esa zona de ventana. ¡Vaya torta de Naker! ¡Madre de Dios! Cuidado, que se crea solo Patricio y Naker está jugando las mismas labillas. Va del tirón. ¿Pros don fake? ¿Pros don fake? Se la hace. ¡Ay! No me lo creo. Se queda replegado por la zona de corta de A. De momento con la entrada. ¡Uf! ¡Madre mía! Esto es decir que se saca de la manga doble kill. Muy, muy importante. Muy buena. En este momento se fue la tita y no puede hacer mucho más. Tres. Capalas. Tres. Cerraba la ronda y le daba la novena. Falke. Toda la temporada por corta. ¡Madre mía! Acaba con Naker con la pistola. Que lo lleva perfectamente. Va así con uno. Va así con dos. ¡Qué buena acción! Tres. También para el 3K que lleva el jugador de Falke adelante. A ver porque ese contrato de asesinato no ha sido efectivo por parte de la Iso. ¡Fasca! 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 ¡Para un poco, chico! ¡Deja un poquito para los demás! ¡No puede ser que vaya volando en todos los mapas! ¡Glutas! ¡Fasca! 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 ¡Ahí va! ¡Fasca! Gracias por ver el video.